Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, también están presentes los medios internacionales y nacionales que se han dado cita hoy, este 20 de diciembre del año 2023, un día victorioso para la diplomacia bolivariana de paz, para el pueblo venezolano que está celebrando, que está dando cuenta de lo que ha sido entonces este triunfo de la diplomacia bolivariana de paz, que da cuenta también de la dignidad de un pueblo que no claudica frente al modelo neocolonial. Vemos allí entonces lo que es esta agenda de trabajo, que en breves minutos está ya en desarrollo para dar cuenta de este emotivo encuentro que tendrá el diplomático venezolano Alex Sá, con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, con el gabinete del gobierno bolivariano, un encuentro que quedará para la historia, que quedará también en las imágenes que darán cuenta al mundo de lo que ha sido la diplomacia bolivariana de paz, de este reencuentro, que por demás lleva el símbolo de la dignidad patria, por haber sido un hombre de una historia especial de ayuda a nuestro país. Recordamos que Alex Sá, en los momentos haciagos, cuando el bloqueo trataba de asfixiar a nuestra nación, fue fundamental para garantizar los derechos y la protección del pueblo venezolano. Es hoy la consigna de aquel momento histórico, de aquellos años haciagos, también hoy se retribuye, ayer fue con medicinas, con alimentos para el pueblo venezolano, hoy se retribuye en una sola consigna. Bienvenido Alex Sá, a tu patria Venezuela, que te recibe con profundos agradecimientos, así lo veíamos y lo apreciamos a través de las pantallas de Telesur, justamente en su llegada al aeropuerto internacional Simón Bolívar, donde fue recibido por la primera combatiente, doctora Silvia Flores de Maduro, así como también por su esposa Camila Fabri y sus hijos. Es un momento estelar de la historia republicana, un momento también estelar de la diplomacia bolivariana de paz, que hoy se está consolidando como lo ha sido a través del diálogo. Se consolida un diálogo constructivo, un diálogo fecundo, un diálogo de paz, un diálogo de la democracia, frente al oscurantismo del modelo neocolonial que laceró los derechos diplomáticos de Alex Tenayín Saab Morán. Este diplomático venezolano, embajador y representante permanente alterno de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Africana, ya está llegando aquí a puerta dorada del Palacio de Miraflores, la caravana que lo trae, es recibido además con aplausos, con un momento muy emotivo, lleno de mucha dignidad patria. Vemos allí entonces ya cuando baja de la camioneta, el diplomático venezolano Alex Haab, recibido también por las autoridades, momento estelar, el abrazo, la alegría, las palabras que quedan para la historia. Y ahí vemos también ese abrazo profundo, fraterno, entre dos gigantes, un gigante de la dignidad y un gigante del diálogo de la diplomacia bolivariana de paz. Vemos allí entonces estas imágenes que hoy recorren al mundo, que hoy recorren todo el planeta. Están los medios de comunicación internacional grabando todo lo que ha sido este acto de justicia que se ha dado en relación a la liberación definitiva de un hombre que dio todo por Venezuela en los años más difíciles, que mantuvo su dignidad, su valentía para ayudar al pueblo venezolano, pero además también fue un símbolo de la victoria que hoy estamos celebrando. Alex Haab, recordamos, ha sido también uno de estos hombres que supo dar no solamente sus aspectos de dignidad, su sentimiento de dignidad, sino también de lo que fue esa resistencia frente al modelo dominante que le violaba también sus derechos humanos y sus derechos diplomáticos que estaban establecidos en la Convención de Viena y que precisamente hasta este día de hoy, a través del diálogo hoy, pues podemos decir que se cumplen esta etapa de la historia donde ha triunfado la verdad de la inocencia. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro. A toda Venezuela que nos ve en cadena nacional de radio y televisión, a todos los medios de comunicación nacionales, internacionales y a través de las redes sociales, quiero darle la bienvenida a este hombre valiente, patriota, que resistió mil doscientos ochenta días, cuarenta meses, las condiciones más adversas, más dolorosas de secuestro, cárceles inmundas, tortura física, tortura psicológica, amenazas, mentiras, y después de mil doscientos ochenta días de secuestro, ha triunfado la verdad, ha triunfado la justicia, ha triunfado lo que tenía que triunfar. Bienvenido, Alex Zapp Moran, de tus días de dolor, de persecución contra ti, contra tu familia, yo se lo dije a Alex cuando le acabo de dar este abrazo, en esta tarde tan hermosa, con este sol tan hermoso de Caracas, en esta Navidad feliz de nuestro pueblo, esperando el año dos mil veinticuatro, yo sabía que este día tenía que llegar, y este día llegó, bendito día, veinte de diciembre, inolvidable para siempre, del año dos mil veintitrés. Tenemos que conversar tantas cosas, has enfrentado las más duras pruebas, que un hombre valiente, con sangre palestina, ha sabido llevar adelante. Quiero agradecer al doctor Jorge Rodríguez, por todas sus gestiones, al doctor Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, quienes han conducido todo este proceso, que ha permitido este canje el día de hoy, con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y el rescate sano, vivo, y libre, de Alex Sat, Morán, quien estuvo secuestrado, mil doscientos ochenta días. Ya nuestro pueblo sabrá todas las verdades, como se ha enfrentado a la infamia, a la mentira, ni una sola prueba, de las mentiras y de la infamia, que se dijeron, desde Miami, desde Bogotá. La única verdad, de un hombre valiente, empresario, diplomático, nacido en Colombia, nacionalizado venezolano, que en su único delito, era buscar, vencer las sanciones criminales, el bloqueo criminal, buscar las medicinas, en el tiempo de la pandemia, y ahí lo capturaron, y lo secuestraron. Todas las medicinas, que buscaste Alex, llegaron al pueblo, todas las vacunas, llegaron al pueblo, mientras tú estabas secuestrado, y torturado en Cabo Verde, infame Cabo Verde, todas esas vacunas, y medicinas llegaron, cuando aquella crisis tremenda, por el bloqueo, toda la gasolina, que tú conseguiste en el mundo, llegó, todos los alimentos, para los CLAP, llegaron, mientras tú estabas secuestrados, Alex, todo eso llegó para un pueblo, digno, es un tiempo, de reivindicación de la verdad, de reivindicación de la justicia, no pudo el odio, no pudo la venganza, no pudo la mentira, y como siempre lo digo, no pudo hoy, ni podrá jamás, con nosotros, ni el odio, ni el fascismo, ni la venganza, ni la violencia, ni la persecución, porque estamos hechos, del acero, que se, va fraguando, en la dura lucha, de los siglos, estamos hechos, de siglos, de luchas, quiero agradecer, también, a, la parte, de negociación, al doctor Gerardo Blei, y a toda la comisión, de negociación, de la mesa de Barbados, bueno, porque también han sido parte, de, los acuerdos de Barbados, y de este canje, que se ha realizado, el día de hoy, quiero agradecer, de manera muy especial, al emir, de Qatar, al estado de Qatar, al gobierno de Qatar, porque, ha sido, un facilitador, brillante, de exquisita, diplomacia, para el acercamiento, para los diálogos, para la firma, de los acuerdos, y, para el cumplimiento, parcial, de los acuerdos, firmados, en Qatar, agradecer, a toda la comisión, a todo el equipo, doctor Jorge Rodríguez, pero Alex, y Silvia, mi esposa, quien, recibió, a Alex, en su primer paso, de libertad, en tierra libre, ha llegado, una tierra libre, Alex, una tierra digna, que en base, a la resistencia, a la unión nacional, y a la fortaleza, de nuestro pueblo, estamos de pie, dignos, libres, con la cara al sol, con la cara al viento, ha llegado, a tu tierra libre, y quiero, de manera muy especial, darle un reconocimiento, un agradecimiento, y un abrazo inmenso, a tu esposa, a Camila de Zap, a tus hijos, quienes estuvieron al frente, de manera valiente, amorosa, de toda esta batalla, día por día, y levantaron un poderoso movimiento, mundial de solidaridad, impresionante, Alex, tú estás informado, impresionante, el movimiento mundial, de solidaridad, que se levantó, en todos los países del mundo, incluyendo en Estados Unidos, porque allá, inclusive en la Florida, en Miami, donde tenían secuestrado Alex, hasta allá, llegaban los movimientos, de solidaridad, se levantó un poderoso, quiero agradecer, a todos los hombres, y mujeres, del movimiento, Free Alex Sat, en Venezuela, y en el mundo entero, tu libertad, se debe a su trabajo, a su perseverancia, que fueron sumando, voluntades, de gente venezolana, y te quedas impresionado, yo me quedo impresionado, las manifestaciones de alegría, de gente que tú ni te imaginas, que puede estar alegre, y aplaudiendo tu libertad, nuestro pueblo, nuestro pueblo, la aplaude, nuestro pueblo, por lo alto, esta libertad, que hemos logrado, en base a la verdad, en base a la justicia, en base a la perseverancia, la perseverancia, bolivariana, la perseverancia chavista, nuestra perseverancia, en lo que es justo, en lo que es honorable, para vencer, infamias, mentiras, persecuciones, campañas, vamos con una espada, una espada, la espada de San Miguel Arcángel, es nuestra, para abatir, a todos los enemigos, y a todas las injusticias, así que agradezco, ampliamente, a todos los que han contribuido, para que se cumpliera, este acuerdo, para que se diera, este paso positivo, para que se diera, este canje, al presidente, Joe Biden, desde Caracas, Venezuela, le digo, como le he dicho, a todos los presidentes, como le dije, al presidente Obama, face to face, cara a cara, como le dije, al presidente Trump, a través del doctor, Jorge Rodríguez, en múltiples ocasiones, porque, estábamos conversando, con Trump, tu liberación, y ya casi, la teníamos lista, lo que pasa, es que él perdió, las elecciones, y hubo cambio de gobierno, y después hubo que empezar, todo de cero, pero ya, con Donald Trump, teníamos listo ya, un acuerdo, lo digo por primera vez, testigo, el doctor Jorge Rodríguez, hemos perseverado, y se lo he dicho, al presidente Obama, se lo he dicho, al presidente Trump, se lo he dicho, al presidente Biden, el comandante Chávez, se lo dijo, al presidente Clinton, se lo dijo, al presidente George Bush, y se lo dijo, al presidente Obama también, al primer Obama, presidente Biden, y a los políticos, de Estados Unidos, aquí está Venezuela, de pie, con su propio modelo, independiente, soberana, colonia, de nadie seremos, subordinados, jamás, a nadie, somos orgullosos, bolivarianos, dignos, y rebeldes, con respeto, todo se puede, con respeto, podemos avanzar, hacia una etapa, unidad diferente, de relaciones, ojalá, digo como dirían, tus antipasados, palestinos, hinchalá, ojalá, se consiga el camino, para un proceso, de respeto, de tratamiento, igualitario, y de entendimiento, entre los Estados Unidos, de Norteamérica, y la República Bolivariana, de Venezuela, hoy se ha dado un paso, que ojalá, abote, en ese camino, bienvenido Ale, puedes darle un saludo, a todo nuestro pueblo, y a tu familia, bienvenido, gracias señor presidente, la vida, es, un milagro constante, y hoy, el milagro, de la libertad, el milagro, de la justicia, se ha hecho realidad, gracias, a usted señor presidente, por su, perseverancia, gracias, a la primera combatiente, Silvia Flores, el ángel, de Venezuela, gracias, gracias al presidente, Jorge Rodríguez, a la vicepresidenta, Delsi Rodríguez, gracias, a mis hijos, gracias, a mi esposa, Camila, por mantenerme, con vida, estos tres años, y medio, porque su lucha, inquebrantable, y su amor, mantuvo, mi fuerza viva, y a nuestra familia unida, gracias, al pueblo de Venezuela, me siento, orgulloso, de servirle, al pueblo de Venezuela, y de servirle, a este gobierno, un gobierno, humano, un gobierno, leal, un gobierno, que no abandona, y un gobierno, que como yo, nunca se rinde, y un pueblo, que jamás se rendirá tampoco, venceremos siempre, gracias, señor presidente, siempre, gracias, bueno, gracias, una gente, el suave, muchas tuyas, el diplomático venezolano, Alex Saak, quien ha agradecido, la solidaridad, la constancia, del gobierno bolivariano, del gobierno, que no se rinde, del gobierno, que es leal, que es humano, con el pueblo venezolano, y ha reconocido, además, todo lo que ha sido, estos esfuerzos diplomáticos, que ha tenido, el presidente, y el gobierno bolivariano, para continuar, esta gran lucha, frente al oscurantismo, a la antidemocracia, que aplicó, el gobierno de los Estados Unidos, estos mil doscientos ochenta días, en que estuvo en cautiverio, y que ha sido, entonces, hoy, una gran victoria, también lo ratificaba, el presidente Nicolás Maduro, en su alocución, veíamos allí, un abrazo, entre el diplomático, venezolano, Alex A, y el diputado, Nicolás Maduro Guerra, están entonces, allí, en el despacho uno, del palacio de Miraflores, el presidente, constitucional, Nicolás Maduro Moro, se lo ratifica, el llamado, al gobierno, de los Estados Unidos, a construir, relaciones de respeto, de igualdad, de reconocimiento mutuo, con el presidente, Joe Biden, ha también felicitado, a todos los actores, de la mesa de diálogo, tanto de la oposición, como del gobierno bolivariano, por haber permitido, lo que ha sido, este canje, que se ha dado, en el día de hoy, y que ha traído, de vuelta, a un hermano, como lo es, Alex Saad, lo decía, el presidente Nicolás Maduro, estamos de pie, somos un pueblo, con dignidad, somos un pueblo, que se mantiene firme, y ha recordado, todo lo que ha sido, este espacio, de este tiempo, que ha tenido, también el diplomático, dentro de las cárceles, de los Estados Unidos, es parte de la información, nosotros con ella, vamos a despedir, esta transmisión. ha culminado, esta transmisión conjunta, de radio y televisión, gracias, por su atención, sigamos, haciendo parte, como viene ahora,